Argentina en este último mundial jugó con una camiseta violeta. Pero qué me dirías si te digo que en un mundial Argentina jugó con una camiseta amarilla. Esto es real, pasó en el mundial de Suecia en 1958, era el tercer mundial que jugaba Argentina, nos fue re mal, nos volvimos en grupos porque perdimos contra Alemania, le ganamos a Irlanda del Norte y después nos comimos 6 contra Checoslovaquia. Pero lo importante de esta historia, el chabón no quiere hablar de los 6 goles, es que cuando Argentina salió a jugar contra Alemania el primer partido, el árbitro dijo que las camisetas se podían confundir porque Alemania estaba de blanco y nosotros estábamos de blanco y celeste. Sortearon quién se cambiaba, le tocó a Argentina, pero resulta que nuestro país no había llevado una casaca alternativa. Ante esta situación un dirigente del club Malmo IFK ofreció sus uniformes y como no quedaba otra Argentina jugó con esas camisetas, las del Malmo que eran amarillas. ¿Y qué querés jugar con una camiseta amarilla? ¿Cómo no te vas a comer 6 goles después?